La Gerencia Los Líderes Se mantiene el gallardo rumbo al tráfico Donde quiera que se mete, se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo vaguito Hacer rando que sabe que yo la estoy enjejeando Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el rock Hay química entre tú y yo Perdiendo el calor Ya tú sabes que somos animales, la ciudad me dio la llave En Miami las mujeres están calientes En Puerto Rico las mujeres están calientes En Cuba las mujeres están calientes Pero oye, ten cuidado con las mujeres, ponle mente Suave con las tigeras, ser pato They hook you, get the visa, gotcha Pero olvídate eso, deja que le carga a todos los besos Copiendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el rock Hay química entre tú y yo Perdiendo el temor Copiendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el rock Hay química entre tú y yo Hay química entre tú y yo Perdiendo el temor The tiger Rompiendo las caderas, pelando la zona De día dormirona, de noche mujer amazonas Ciencias con mil quinientas personas Planifica con tu amiga y hágame en una cerrona Si se postula, tiene mi voto De tu cuerpo yo soy de voto, yo tengo el control de voto Voy pa' tu casa Me voy a meter por un roto No se lave, yo puedo hacer el piloto Llego Enseguida me le pego Ella sabe cómo brego La beso, le hablo, me entrego Perdóname el guillo, pero te huesteo Rimmis que hago, Rimmis que pego Que se pelee por el segundo, mío El primero tiene nombre y apellido Con pa' y tu buena, cosa buena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena Suelta tu melena, llamando al tofera Lo que está de moda, dejaron pescadera La nena me dijo guardar la pistola Hasta que no hay pelea No me dice que me ativo cuando se me pega Tu movimiento está muy salvaje Igual que mi disco, el que sabe, sabe Se monta en el gallardo rumbo al tráfico Donde quiera que se mete Se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo magico Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando Corriendo cadera, ella mató La cosa está buena, bailando en el rock Hay química, entre tú y yo Perdiendo el temor La cosa está buena, bailando en el rock La cosa está buena, bailando en el rock La cosa está buena, bailando en el rock